Bueno, regresamos aquí a Infoanálisis, programa para la gente inteligente. Hay muchas cosas que están hoy ocurriendo. Yo creo, Camila, de tu perspectiva, como mujer joven, como analista, como politóloga que eres, ¿qué sientes tú que le hace falta ahora mismo a los partidos políticos para efectos de que parezcan verdaderamente partidos que sean un conglomerado de personas con ideales definidos, con propósitos, con objetivos? De tu óptica a esta nueva generación política, ¿qué le hace falta? Yo creo que le falta proyecto. Proyecto país. Y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. O sea, puede que haya un partido que diga que necesitamos cambiar nuestro modelo económico y otro que diga que no, que tenemos que seguir impulsando el que tenemos, porque el que tenemos es el que es. Puede que haya uno que hable de austeridad y otro que hable de gobierno grande. Uno que hable de un futuro con más infraestructura, otro que hable de un proyecto más, no quiero decir más humano, sino que se enfoque más en políticas sociales. Pero lo que tenemos, todos los gobiernos, es un papurrí de lo que ellos creen que mejor les va a funcionar. Y yo los veo desenfocados. Yo creo que es por eso que pocas cosas funcionan. ¿Tú cómo ves el hecho de que aquí los partidos, seis de siete partidos, tengan en manos de los diputados? Tú como joven, desde tu perspectiva como persona joven. Ok. No veo por qué eso en general debería ser algo malo. O sea, que sea un legislador, y lo voy a llamar así porque estoy tratando de expandirlo a algo un poquito más general de cualquier país, que un legislador con una figura en política importante en el partido fuera líder. Jeremy Corbyn es el líder de los liberales en el Reino Unido. Jeremy Corbyn está en el Parlamento. Sí, pero... O sea, que no es necesariamente algo malo. Pero es un régimen parlamentario. Que una figura política importante sea el líder de un partido. Pero eso no erosiona la credibilidad. Pero es que lo estamos viendo por... O sea, estamos viendo la figura de diputado por cómo nosotros vemos a nuestros diputados. O sea, por eso estoy tratando de llevarlo a términos un poco más genéricos. Si una figura política importante del partido, si fuera un legislador, no necesariamente un diputado panameño llamado X. El problema es que estamos algo desenfocados, creo yo, al examinar nuestra política diaria por lo que vemos. ¿Pero no te parece peligroso, Rubén, que estén sujetos los partidos a los caprichos de los diputados? Es la parte que a mí me preguntan, ¿no? Pero es... Bueno... Entonces, porque tú estás asumiendo que tenemos diputados caprichosos y que hacen lo que les da la gana a nuestro país específicamente. ¿No lo han hecho? Los que... O sea, tú me estás preguntando si yo veo mal con un diputado. El problema es que hay que ver si es el problema de que sea un legislador general. No panameño. Estoy hablando de un legislador que tenga que ser líder de un partido generalmente. O si es los específicos que tenemos. Pero tú... Usted no es de lo que tenemos. Tú viene del país perfecto, Inglaterra. Bueno, perfecto no es. Claramente se está viendo con los problemas que está teniendo. Sí, lo está teniendo. Pero Inglaterra son uninominales. ¿Qué significa uninominales? Los circuitos en Inglaterra son uninominales. Sale uno por la circuncripción. Y creo que son 300 los parlamentarios, ¿no? No, más o menos. Por ahí va. Pero son menos de 300. Y salen por... Nadie es líder nacional. Es líder de una circuncripción. Y la escoge por dónde quiere salir. Porque hay algunos que se arranchan y no los desbancan nadie. Entonces, cualquiera otro que quiere salir se mete en una circuncripción donde él se cree fuerte. Y salen en los uninominales. Entonces, ellos. Ese es un régimen parlamentario. Y todo mundo... Nadie es líder nacional. Se convierte líder nacional gracias al parlamento. De ahí salió Tony Blair, de ahí salieron todos los dirigentes. Esa es la diferencia con Panamá. Que Panamá no tenemos un régimen parlamentario. Y entonces, el régimen parlamentario significa, como en España, que cayó el Partido Popular y el PSOE, se ganó el gobierno. Sin tener mayoría en el parlamento. Pero después lo que sucedió, como en España ahora, porque hay que ver esos resultados. Bueno, pero la discusión... Pero los regímenes presidenciales también hay que ver cómo están. Veamos Brasil. Sí, está. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta discusión. Sí, lo que pasa es que... Yo te doy la razón en algo que tú dices, que no se debería ver mal. Porque en Inglaterra no se ve mal que un líder nacional salga del parlamento. Eso está bien. Bueno, yo la verdad es que no le había metido mucho cabeza. Así que, a riesgo de equivocarme. Digo que... O sea, que me parece una pequeñez estar examinando que si debería ser un diputado. No, yo estoy hablando de cosas más grandes. Yo estoy hablando de que no hay proyectos. Por ejemplo, ¿quién aquí está cuestionando nuestro régimen tributario? ¿Quién está hablando sobre si estamos pagando la cantidad correcta de impuestos? O si deberían ser más, o si deberían ser menos, o si se debería cobrar menos a la clase media y más a la clase pudiente, o al revés. O sea, ¿dónde está esa discusión? Es que carece... ¿Dónde está? Camila, carece... Pero no, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de la peleita que hay entre las comisiones. Entonces, ¿dónde está la discusión grande sobre lo que necesita nuestro país para poder cumplir nuestras metas y nuestro proyecto no existente a futuro? Te lo respondo. Carecen de plataformas programáticas. Eso es todo. O sea, el problema aquí es que se está viendo microscópicamente los problemas grandes del país y lamentablemente no tienen ideas transformadoras conforme a los tiempos. Yo creo que ahí está la cosa. Se han quedado anclados en un pasado sin mirar que hay un presente rugiente con la gente ya que están entendiendo un poquito más la parte de las responsabilidades de los que están en el gobierno, de los funcionarios y también de los diputados. Estados Unidos acaba de darnos un ejemplo con la muchacha de que tan solo 29 años que rompe el récord... Alexandra Ocasio Ocasio en Nueva York, que sale, era una muchacha, bueno, no hay que demeritarla, era mesera, un oficio normal para una muchacha joven en Nueva York y salió electa para el Congreso de los Estados Unidos, siendo la más joven. y ella narra una explicación que es bellísima. Dice, ahora tengo que mudarme a Washington y no creo que el dinero me alcance para poder alquilar un apartamento. Mira los problemas que está viviendo esa muchacha. Eso es parte de los cambios, señor Burles. De los cambios, que aquí son impensables, que alguien venga para el Parlamento y le diga, oye, no tengo plata para vivir en la ciudad de Panamá. Entonces, nosotros debemos ir hacia ese camino, pero debemos pensar realmente, Camila, y tú, te va a tocar lidiar con estos temas, si debemos ir hacia un régimen parlamentario. ¿Por qué? Porque queremos darle el poder al Parlamento. Bueno, vamos a darle todo el poder al Parlamento. Sí, pero aquí hay un problema. Y probémoslo. ¿Por qué? Porque el sistema de diputados no ha dado resultados ni en el pasado ni en el presente. Vamos a ampliar un poquito más, ¿por qué? Porque poniendo aparte los malquerientes, por un lado, y los aplaudidores, por el otro, de la gestión de los diputados, no todos, hay honrosas excepciones. Es un sistema ya colapsado, un sistema ya agotado, en el cual están sumidos en el desprestigio producto de su mala cabeza. Y de las prebendas. Por dedicarse exactamente a hacer negocio, al patrimonialismo, por dedicarse a hacer del Estado una herramienta para lograr mantenerse en el poder, satisfeando los recursos del Estado. Entonces eso ha traído una desconfianza por una parte y por la otra, una mancha indeleble que va a quedar en ellos. Y no les preocupa, señor Murgas y Camila, no les preocupa cómo van a ser recordados. O sea, cómo van a recordar a los exdiputados. Esa es la pregunta que me hago. Porque el Tribunal Electoral no ha prestado atención donde... ¿En qué sentido? El clientelismo ha acabado con la democracia panamérica. Y el carapulismo también. O sea, el carapulismo... Pero el clientelismo, el clientelismo, yo no he visto hacer nada y no es culpa del Tribunal Electoral. Bueno, yo preguntaría dónde está el fiscal, pero... Sí, bueno, pero para empezar... El fiscal electoral. Nunca, nunca han metido, han castigado a nadie por compra de votos. Y lo que más hay en Panamá es compra de votos. Bueno, ahí sería el fiscal electoral. Sí, pero... Por eso preguntó Camila con cierta sorna y cinismo dónde está el... Yo no vi en un evento en estos días. Pero el Tribunal, yo siento, siento que hace de todo, reglamenta todo, menos evitar el clientelismo en Panamá. Porque eso es lo que ha destruido la democracia, el clientelismo. O sea, aquí llega gente al poder. Llega... ¿Por qué? Porque compran las voluntades de la gente. Un sistema fallido, Rubén. Fallido. Tenemos un sistema fallido, lamentablemente. Aquí no se necesita ningún requisito para ser PRD. Ningún requisito para ser panameñino. Tú te inscribes y nadie te impide que te inscribas. Eso no puede ser. Yo no puedo entrar al Club Unión si antes no me someten a una junta de admisión, a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, a cualquier gremio, a un sindicato, al SunTrack. Yo no puedo entrar si antes no compruebo que yo soy un trabajador, un sindicalizado. Entonces, electoralmente, los partidos les permiten de todo. Y ese es el problema de Panamá, que no hemos hecho nada para acabar con el clientelismo. Por esas veleidades del destino, estamos viendo que está pegando muy fuertemente el no a la reelección. Eso es un hecho que me parece que cuando se está en las alturas del poder, se está hablando de un hecho real vivido. No estoy especulando a futuro. Cuando se está en el poder, por alguna razón, la gente se obnubila, la gente se marea, la gente cae en situaciones incluso de una arrogancia supina. No se están dando cuenta que se le está erosionando el piso abajo. Están pisando en falso. Pero hay buenos diputados, Guillermo. Habla sustante de excepciones. Que son una fábrica de votos, que no compran votos. Son productos mercadotécnicos. Pero ese es un problema de nosotros. El país tiene que sentarse y decir, vamos a ponerle... No puede ser que cualquiera se pueda inscribir en el PRD. Sí, pero más allá de eso, yo creo que es importante que la gente se comience a hacer preguntas personales sobre hacia dónde quiere que vaya el país. Porque esa es la única manera de saber qué candidato a cualquier cargo mejor representa tus ideales y tu proyecto de país. A mí me sorprende gente que me dice, oye, ¿por quién vas a votar? Yo todavía no tengo idea. Yo no voy a decir nada si yo no sé quiénes van a ser los vicepresidentes, por ejemplo. ¿Cuáles son las alianzas? Y hasta que yo pueda ver los debates. Pero hay gente que me dice, bueno, es que yo voy a votar por no sé quién. Ok, está bien, te decidiste muy rápido. Y con perdón de los candidatos independientes. Yo todavía no he visto ninguna propuesta de ningún candidato presidencial de Panamá, independiente o de partido político. Yo todavía no sé cuál es el fenómeno que nos brinda Blandón, o que nos brinda Nito Cortizo, o que nos brinda Rux. Yo no lo conozco. Tampoco sé cuál es el país que sueña Ana Matilde Gómez, el compañero... Me parece que los independientes tienen ciertas limitaciones de lo que pueden decir, pero... ¿Qué limitaciones? Porque yo sé que ellos no pueden dar propuestas, pero creo que pueden ser como pilares. No, esas son las trancas que le han puesto, Rubén. Las trancas, porque en estas elecciones todo está prohibido. Todo está prohibido. Pero más afecta a los independientes o a los de libre postulación que a los políticos tradicionales. Hay que decirlo también. Bueno, vámonos, ya se acabó Infoanálisis. Gracias por acompañarnos. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Dames. Ahora sí nos vamos. Gracias.